Paganda Saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, saludos, vengo a saludar, a lo Isabelino bonito cantar, saludos a todos queremos brindar, saludos a todos queremos brindar, con nuestra presencia y un bello cantar, con nuestra presencia y un bello cantar. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre estar, y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal, que a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal, cantemos todos con árboles, ordenos, ordenos de amor, y conservemos en el presente, siempre la gente, la tradición. Y conservemos en el presente, siempre la gente, la tradición. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que estoy en la calle, y dirá la gente, que esto es un desaire, y dirá la gente, que esto es un desaire, a las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. A las arandelas chiquita, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Uno, dos, tres, y ya. Traigo esta tuya, para que te levantes, traigo esta tuya, para que te levantes, esta tuya está caliente, esta tuya está que arde, esta tuya está que arde, esta navidad es no cantar el Juan, esta navidad es no cantar el Juan, cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo del ña. Y digo. Uno, 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 dos, dos, tres. Cuando abra la puerta, ya. LARA, LARA, LARALALA. La, 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 la. De la montaña venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su vara y don tico la bebés. De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechucito en su vara y rompito la beber Hermoso buque, aquí te traemos Bendísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, aquí te traemos Bendísimas flores del jardín riqueño Si me dan pasteles, témenlos calientes De pasteles fríos empachan la gente Si me dan arroz, tomen en cuchara Que mamá me dijo que se lo llevará En pieza alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré En pieza alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré Por fin llegaron las Navidades Las fiestas reales de nuestro lar Fiesta de todos, nuestros anhelos Nuestros desvelos y nuestro amán Lave la mano paloma Para subir a tu nido Lave la mano paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola Y acompañarte he venido A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos pega un dolor allá por la madrugada A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos pega un dolor allá por la madrugada De los hijos de mamá, yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron con más extremosidad De los hijos de mamá, yo soy el gallo pelón Soy el que toma más ron con más extremosidad Comparita la rana, señor, señor Llegó su marido, sí señor Y que le trajo, un trofón ¿De qué color? Verde limón Vamos a misa, no tengo camisa Vamos al semón, no tengo calzón La botellita, no tiene tapita El botellón, no tiene tamón Quítale, 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 quítale Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón, pom, pom Quítale el tapón Quítale el tapón y ahora no con la nube Padre San Antonio, mi devoto eres Padre San Antonio, mi devoto eres Llévame a la gloria La 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 De Gorgorica, de Gorgorica, tiempo en la maceta, vamos a gozar, ah, huepa, 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 vamos a gozar, ah, huepa, huepa, huepa. Ese pobre lechón, que murió de repente, con un cabo en la frente, y otro en el corazón, lo metieron al horno, lo sacaron caliente, le metieron el diente, le metieron el diente, a ese pobre lechón. El lechón se gode, se mata y se pela.